Amigos, bienvenido a mi canal. Para los que no me conocen, soy Rio Grande. Disfruten el video y regálenme su like, comenten y suscríbanse. Activen la campanita para nuevos videos. Hola, muy buenos días o buenas tardes. Espero estén todos muy bien en casa, con sus lindas y hermosas familias. Gracias, estoy aquí nuevamente para hacer un reto en el cual fui invitada por Claudia González. Te agradezco amiga que hayas pensado en mí. Muchísimas gracias. Este reto es de 10 suculentas o orquídeas. Entonces, cualquier flor que uno desea tener, es la lista de plantas de deseo. Yo escogí, la mayor parte que escogí para mis retos son de Echeverias. Espero les guste mi video. Y aquí enseguida voy a poner las plantitas que me gustaría tener. Que están en mi lista de deseo. Pero obviamente creo que se van a quedar en la lista porque no creo que las pueda conseguir. Espero les guste. Y se las mostraré a continuación. Gracias. Espero hayan disfrutado el video y les haya gustado mi lista de deseo. Quiero nominar unos canales. Jardines Flores del Campo. Te invito amiguita a que te unas al reto. Solamente es una lista de deseo de plantitas que quisieras tener. También invito a Jardineando Estamos y a Ani Argarita. Espero se unan al reto. Y gracias. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día.